y hola a todos chavales que tal todo todo bien bueno hoy os traigo un nuevo juego un mini juego que se llama happy quills y consiste son niveles que son distintas personas que tú vas manejando y vamos a empezar a ver ya lo conoceréis es muy famoso el juego y así se nos baja esto que no quiere hoy bueno vamos a jugar neon ball tools no sé qué será esto pero esto mira lanza pelotas no soy tan bueno ves veis que no soy tan bueno pero se irá mejorando timmy kill he matado he hecho otra vez vale vale última pelota no no vienen más vienen más mejor que es eso ole joder estas pelotas tengo miedo porque le puedo dar a de a y no quiero vale vale vamos a tirar quiero el o ole son a ver si llego es que es muy difícil joder casi es muy difícil a ver una bola más nos van a dar joder primero esta no de a vamos a ir con otro juego porque o sea otro minigame porque este nos ha salido muy mal me ha salido muy mal me ha salido muy 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 mal y a ver cuál cogemos vamos a coger robswing neón un robswing esto es todo lo conoceréis el robswing y esto no es que se me dé muy bien normal ni bien ni mal normal no me caigo uy la pierna que se me va la pierna ala no se ha pasado ahí vamos a hacer un segundo intento creo y mal a la tecla que no es un segundo intento que es este el que estamos jugando ahora a ver ahorita vale nos cogemos por aquí nos tiramos es que vale vale llegamos 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 me da un miedo este cañón he visto la victoria vamos a dar otra vuelta vamos nos hemos pasado el robswing de neón vamos a por otra eeeh y donde está el pogo pogo change y esto bueno esto lo vamos a quitar porque es una tontería no se que hay que hacer y no ya no lo hemos jugado y este ropet vamos a jugar este y empezamos ahí eeeh vale nos tiramos y tampoco nos llegamos ah bueno si 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 y esto ooooh ooooh ha sido un ropet muy raro y vamos a por otra vamos a poner los más votados de hoy porque si no vamos a estar todo el rato vale vamos a buscar robswing long uy va nos tira nos ha salido muy mal eso pues pues vamos otra vez lo que se me ha olvidado comentar es que yo soy arcusgamer eso se me ha olvidado comentar ala ultimo intento a ver como no sale va ultimo vamos a ir a por otro o no pero porque no me deja ir vamos saltamos es que no me deja vamos a ir a por otro vamos a ir a por uno de lanzapelotas matrix y esto de que es este mismo que que hay que hacer ole que me he quedado alucinado no no sabía que había que hacer pogo jump pogo jump oh mira se me da bien saltamos porque es pogo jump ja uy va vamos a saltar y saltamos joder no me quiere saltar este bueno ahora se me rompe la pierna y aquí baila este tío vamos a ir vamos a ir ahí nos podíamos haber pasado dos dos de olímpicos joder bueno este esto me va a costar me va a costar un montón o no bueno este ya ni hablo joder que castañazo se mete con la cabeza no me quiere pasar no me quiere pasar bueno y me muero vamos a por otro porque este me va a costar mucho hacer vamos a coger sword lanza espadas o sea lanza hachas también pueden ser eh donde estaba mi ah bueno me tengo que soltar vamos a coger esa dos hachas le grabamos a este una hachita ole que ha pasado ahí y ahora a quien hay que matar no hay que matar a nadie no hay que matar a nadie pues esto es como que si nos lo hemos pasado como si que nos lo hemos pasado eso es bottle run estos me cuestan mucho ahí quiero así veis me cuesta mucho pero vamos a pasarnos pasarnos porque me cuesta mucho estas cosas y muy complicado este juego y esta modalidad no bueno esto no me lo voy a pasar o sea vamos a por otro más este que es vamos a ver cual es este uy un hiposuit sorpresa que hay vamos a ver la sorpresa vale no es nada bueno yo pensaba que nos iba a llevar al la meta vale bueno esto voy a tardar una eternidad en pasármelo o sea y agent story agent story vamos a ver de que va esto la historia de la gente la gente la gente vamos 7 7 years oh ahí tercera parte que te hace ah mira por aquí pues no entonces para que ponen esas cosas no lo entiendo vamos para allá mira se nos acaba de romper una de esto porque no me deja pasar o sea estamos bueno esto no deja pasar o sea encima no tiene ninguna estrella o sea poco attack vamos poco attack mira si esta irá vamos a hacer esto vamos owden ala venga que casualidad que vaya parado como chica chilla el tío oh my god oh my god vale vamos oh my god no vamos y como chica el tío como chica seguro que en esta me me matan sobrevivimos sobrevivimos con dos hachas sobrevivimos oh my god que ha pasado ahí se nos ha ido el poker y vamos a por otra más survival 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 timmy con la bicicleta el niño a mi me han dicho que se llama timmy vamos a dejar el vídeo en el esto empezando o bueno no vamos a echar unas más y una más y nos vamos gta vamos a ver esta vale ya se de que va esto timmy se ha quedado aquí como va esto vamos a intentar la última vez y os va a quedar suena así de tipo ah ya se obstaculos o sea ¿habéis visto como me lleva para atrás alucinante vamos despacito jaja vale vale mira vamos a hacer una cosa si tendremos a timmy vale vale sobrevivimos sobrevivimos ah vale esta ya se de que va son de cristales pero como poco cristal nos hemos matado y vamos a dejar hoy el episodio ya de happy wheels no se nos da muy bien ya iremos aprendiendo y bueno darle a like suscribiros al canal si os gusta y comentar todas las dudas que tengáis en los comentarios abajo del vídeo y adiós no 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 Gracias por ver el video.